Bueno, esta feria, Saber la Tierra, es una feria de productores orgánicos, en donde no solamente puedes venir a comprar los productos para llevártelos a tu casa, sino también puedes venir a desgustar, a probar. Se arman mesas comunitarias en donde puedes venir a pasar un lindo momento con la familia, con amigos. Soy productor de cerveza artesanal y vendemos la cerveza en botella o tirada. A nosotros nos conviene porque podemos vender directamente al cliente, entonces no tenemos intermediario y tenemos contacto directo con el público, que a mí es muy importante. Y mira, acá tenés panes de molde, con y sin semillas, facturas integrales, está todo elaborado con masa madre, que es una levadura natural. Promueve la feria en sí, el comercio justo, alimentos saludables. A partir del sábado 5 de octubre del año pasado, continúa todos los sábados hasta el día de hoy. Los productores están muy contentos, encontraron acá en el partido de Vicente López un lugar en donde los vecinos los reciben bien, los tratan bien, los esperan, somos muy familiares. Entonces es como que el vecino no solo viene a comprar, sino se involucra y se interioriza de todo lo que hace cada uno, y los productores a la vez de los vecinos. Gracias.